Hola gente, bienvenidos a esta partita de Brawl Ball 3 y vamos a hacer un automóvil Un automóvil ¿De qué color rojo? Un pinche rojo bien chingón Le quitamos esto Las llantas de este color Aquí el blanquito ¿Qué otro colorcito le podemos poner? Pues ya no sé ¿Qué más? Vamos a poner las llantas Por acá Ahí estamos, Dios mío, pero que Buen lag tengo, hermosura, pero eso Pasa por abrir de nuevo, Google Pinche Google, ya no lo habrás No, pero es que Hay mamadas de Google, mamadas de Google No mames A ver, ya se slayó Google No, seguimos más slayados que nada No hay pedo, no hay pedo, en serio No hay pedo, si hay pedo Porque vas a perder No, no perdemos, tú nada más hacemos un carrito Estilo, no sé, pero A ver que nos sale El problema va a ser ponerle la defensa No, no, espérate, tranquilo Tranquilo Vamos a poner aquí así Y aquí como así Así, Simón, así Tú Y luego de ahí Luego de aquí así Tan, tan, tan Bueno, aquí ya va a estar el problemita De nuevo, como les decía Pequeño lag, Chepin Pequeño lag, sí No se preocupen, es normal Es normal Parece que tengo una computadora De las de 10 pesos, güey Neta que sí, eh No, pues teniendo comput buena Y jugando así No, es que les digo Que cuando abres Google Y lo cierras de putazo No, te da unos lagazos Pero de los buenos, eh De los buenos No, no de los baratos De los chingones El vidrio Vamos a ponerse Lo color blanco Simón Uh, Chepin Pero qué buen lag Tenemos Gente, no mames Ya no soporto jugar así Está bien que juega así Pero no jodas Ahí está A ver, así No, y ahorita 200 FPS Pero es que El pedo de lag Es que a mí Haz de cuenta Va a 200 FPS Y nada más de repente Como de la nada 30 FPS Mira 27, no mames Y es lo que molesta Molesta y Bien cabrona Huevísimos, Chepin Huevísimos Por favor Ni pedo A todos modos Si se puede construir Con lag o sin lag El Chepin va a ganar Dios mío 11 FPS 40 Por eso Cuando vaya a hacer Un videito No, no habrá en Google Por más que quieran No, y dónde que ¿Dónde que lo abrí? Y lo cerré De madrazo Así está Tu carrito Chepin Ah, huevo A ver Vamos a cerrarlo Por acá Ya, aquí Ya se quitó El lag 100 FPS 200 79 Jeje Lag, 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 lag Me pedo Ahí ni lo van a notar Pero bueno Da igual Ahí estamos Le ponemos Este Dios mío ¿Qué es esto? ¿Un carro? Más o menos De eso se trata Que es un carrito ¿Neta? ¿Esto es tu carro? Simón Es mi carrito ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? A ver Vamos a ponerle aquí Un pastito Y ponemos cabecitas De color rojo Rojo, 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 rojo Marrón, marrón O no sé qué color sea Marrón ¿Pero por qué marrón? No sé Eh Más marrón Más marrón Híjole Ponemos aquí Este Como humo Partículas de humo Smog, smog, smog Es este Simón Contaminación For the wind Estilo DF Estilo DF No hay nada más hermoso Que el estilo DF Estilo DF Es lo mejor que puede haber En la vida Amarilla La carretera No sé Hay amarilla A ver, a ver, a ver, a ver La vamos a poner así Rápidamente Eh No, mejor Mejor lo Paso de esto Paso de poner Esa pinche banquetita Porque me voy a tardar Un siglo y medio La neta Mejor así Una super mega autopista Y le ponemos aquí Rayas Híjole Pero donde que la simetría Es lo más importante En esto del Boybaudless Esto es la simetría Vamos a ponerle Rápidamente Rápidamente Rayas Perfecto Pues bueno Vamos a ver Si ganamos Ahorita volvemos Pues aquí como pueden observar Este Esto es un carro O una nube gigantesca Dios mío Es la peor creación Que he visto en mi vida Eh Dios mío Ya viste que he hecho bien Es un super punk Ya le vieron la forma Ya le vieron la forma Hijo de su pinche madre ¿Y esto? Bueno Esto es todavía un No Ni de hecho No güey Pura creación culera No mames Ni se diga No pero el de hace rato Ah ese sí Es un ok Como pueden observar Ah ese puede que gane Porque miren El carro está bien culero Pero la decoración aquí Del semáforo La gente Cruzando Y la carretera Está muy bonito A ver que dice el destino Este no le dio tiempo Y tiene unas llantas Unas llantas Ah no Son las ventanas Eh Ventanas muy bonitas Por cierto Oh aquí puso dos carritos Pero está muy fea La decoración Que le puso Allá adentro Le puso Ah si mira Le puso cabezas Y aquí quién Está Justin Ahí Oh dios mío Que pedo Como se ve Primero Me puso a mi Huevos Y yo dije What the fuck Que pedo Estaba ahí Como conductor El Chepin Manejando desde 1900 No mames Si vieron Aquí está el del Chepin Este es un Legendary Es fácil Un Epic A ver aquel Un Epic Es un Puff Desgraciado Ni siquiera sabes Lo que significó Esa creación Bueno este Pues dios mío Parece un carro Chocado Wey Que se lo llevaron Al corralón Míranlo nada más Ni ventanas tiene Solamente ahí Ay no mames Ay no mames Bueno Un ok de perdiz Y de perdiz Brum Brum No mames En 2D En 1D Wey No sé que sea eso Pero Y el ganador Es este carro WTF Quedamos en tercer lugar Pero bueno gente Ahí nos vemos No sé que sea eso 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 No sé que sea eso